Música Buen día alumnos y alumnas de octavo grado. Sean bienvenidos a su espacio educativo Aprendiendo desde casa. Hoy en el área de ciencias sociales estudiaremos el tema potencialidades y limitaciones del ser humano. Y como siempre recordarles la importancia de seguir practicando las medidas de bioseguridad como ser el lavado constante de manos, uso de gel antibacterial, uso de la mascarilla, practicar el distanciamiento social, no compartir alimentos ni bebidas por su bienestar y el dolor de más. En las expectativas de logros queremos que los estudiantes analicen las potencialidades y limitaciones del ser humano. Está con ustedes la profesora Luz Marina Baquedano Sierra de la región sur del distrito 11 de Pespire, Choluteca. Hoy es 28 de octubre del 2020. En la exploración de saberes previos queremos que ustedes como estudiantes puedan definir los términos potencialidad y limitaciones. Potencialidad se entiende como la capacidad de hacer o producir algo. Y limitaciones es una acción de fijar límites o fronteras sobre alguien, algo o cosa. Continuando con el tema vamos a definir ampliamente el término potencialidad. Decimos que entendemos como potencialidad la capacidad de hacer o producir algo, una capacidad misma que es única e irrepetible en cada ser humano. Al nacer todo ser humano posee muchas capacidades que esperan ocultas al ser reemplazada o ir desarrollándolas durante el crecimiento y que son únicas e irrepetibles en cada ser humano. Las limitaciones. Las limitaciones es una acción de fijar límites o fronteras sobre alguien, algo o cosa, que dificulta alguna circunstancia en la vida para su desarrollo normal en libertad. Se usa para desmarcar los linderos de un territorio, ya sea legal, social, moral, fiscal, civil, entre otros. En lo moral se limita algunas acciones que no se consideran correctas ni adecuadas para el buen vivir. Hay límites matemáticos, físicos, geográficos, médicos, astronómicos, en la sexualidad y el modo de vida de todos. Continuando con el tema vamos a hablar sobre las potencialidades del ser humano. Decimos que los seres humanos tienen un gran potencial debido a algunas de las siguientes cualidades y las capacidades que poseen. Por ejemplo, la atención y la razón de ser. Los seres humanos pueden desarrollar estabilidad hasta un punto donde pueden utilizar incluso en tareas de carga y múltiples tensiones y multicognitivo para completar las tareas asignadas. Capacidades visuales. Los seres humanos tienen una visión bien centrada, tener sensibilidad de color e intensidad. Capacidad de memoria y correlación. Los seres humanos tienen gran memoria técnica de recuperaciones de información y relacionarlo con las circunstancias pertinentes para la resolución eficaz del problema. Idioma. La humanidad tiene un sistema de lenguaje complejo, añadiendo a su capacidad de entendimiento, la comprensión y la creatividad. Control emocional y físico. Esto es una capacidad poco común y es muy esencial en los días de creciente estrés. Continuando, vamos a hablar de los factores que afectan las potencialidades del ser humano. Entre los factores que afectan las potencialidades del ser humano tenemos los personales, que son los propios del sujeto o individuo. Los interpersonales son los referidos a las personas que rodean al sujeto o individuo. La herencia. Muchos acontecimientos de la capacidad física y cognitiva pueden verse afectados por los genes. Calidad de las relaciones. La calidad de las relaciones básicamente agrega hasta las experiencias de la vida y es importante para el desarrollo emocional de la persona o individuo. Capacidad física. Las capacidades físicas se ven afectadas tanto por la herencia, la salud y la alimentación. La educación. La educación puede ser formal e informal y es importante en el moldeo y desarrollo de las capacidades del individuo. Las limitaciones del ser humano. Las limitaciones sumadas son la causa de la mayoría de los accidentes. Estas limitaciones dependen de la naturaleza de cada individuo y son de origen físico, fisiológico y psicológico. Les hablaré de las limitaciones del ser humano. Las limitaciones del ser humano son la causa de la mayoría de los accidentes. Estas limitaciones dependen de la naturaleza de cada individuo y son de origen físico, fisiológico y psicológico. Las limitaciones de naturaleza física. Conociendo las limitaciones físicas propias y trabajando dentro de estas posibilidades, se reduce el riesgo de accidente. Las características físicas del individuo condicionan este tipo de limitaciones, como ser peso, dimensiones, desarrollo muscular, edad, entrenamiento para la actividad, etc. Las limitaciones de naturaleza fisiológica. Los límites fisiológicos, como los físicos, son muy variables en función de la naturaleza de la persona y están influidos por la fatiga que se produce si se supera el límite de la fatiga, aumentan los errores y se produce una pérdida de fuerza y atención que puede desencadenar un accidente. Las drogas también afectan a la habilidad de la persona para realizar las actividades. Los productos químicos también se ven afectados para que la persona desarrolle con efectividad las actividades. Las enfermedades también es otro efecto que afecta en el desarrollo de las actividades. Y las condiciones ambientales también afectan para el desarrollo eficaz de las actividades. Las limitaciones de naturaleza psicológica. La seguridad y el rendimiento personal está vinculado a factores de naturaleza psicológica. El carácter y las emociones diferencian a las personas de las máquinas. También hay que tomar en consideración las tragedias que afectan al individuo, las relaciones interpersonales desagradables o conflictivas, la falta de vocación profesional o motivación para el trabajo, las dificultades económicas, la inseguridad personal y el deseo de hacerse notar. Bueno, jóvenes, llega el momento del reforzamiento. Vamos a repasar sobre la temática del día de hoy. Y vamos a empezar con diciendo que potencialidad entendemos como la capacidad de hacer o producir algo. Limitaciones, que es una acción de fijar límites o fronteras sobre alguien, algo o cosa. Entre las potencialidades del ser humano tenemos que la atención y la razón de ser, las capacidades visuales, la capacidad de memoria y correlación, el idioma, el control emocional y físico. También los factores que afectan la potencialidad tenemos la herencia, la vida de experiencia, la calidad de relaciones, las capacidades físicas, la educación. Y entre las limitaciones del ser humano tenemos que son de tipo naturaleza física, naturaleza psicológica y naturaleza fisiológica. Llega el momento de la asignación de tareas. Y les queda de tareas que ustedes dialoguen con sus padres sobre las potencialidades de cada uno de los miembros de la familia, sus limitaciones y las escriben en su cuaderno. Bueno, jóvenes, llega el momento de la despedida. Muchas gracias por su atención. Espero hayan aprendido algo y, como siempre, recordarles que sigan practicando las medidas de bioseguridad por su bienestar y el de su familia. Que Dios los bendiga siempre. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.